Este, se va a escuchar bien raro, pero pues me morí, ¿no? El fin pasado me morí. No manches. Dos segundos. ¿Y qué pasó? Platícame. Bueno, te platico súper rápido, ¿no? En el 2015 me operaron de la columna, me hice hipertenso posquirúrgico. ¿Qué es eso? Así rapidito se me puede explicar. Sí, sí, sí. O sea, me operaron de la columna, después de la cirugía me hice hipertenso. Hubo una persona que se le sube mucho la presión y... Ah, ya, 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 ok, ya, ya. Empieza a valer... Valió como una vez así. Ándale, ok. Valió queso, valió queso. Sí, 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 valía queso. Ajá. Y la semana pasada, el viernes de la semana pasada, yo estaba súper tranquilo en el trabajo, ocho de la mañana, y me empezó a dar un ataque. Yo, con toda la confianza del mundo, le hablé a mi mamá. Le digo, mamá, me está dando un ataque, ¿cuidas a la niña? Como te platicé anteriormente, tengo una hija de tres años. Ajá. Este, pues yo le hablé y le dije, cuida a la niña, me siento mal, voy al hospital. Mis papás estaban fuera de la ciudad, me dijeron de que no, pues, ve al hospital y, pues, ahí, que te digan qué onda. Ajá. Llegué a urgencias y me dio un ataque, me dio un paro cardíaco. No manches. Este, estuve de tres a siete segundos muerto. Perdón, perdóname que te pregunte esto que te voy a preguntar. No, 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 dime, dime. Y a lo mejor y no tiene mucho que ver o no sé, pero a mí me gustaría saber y me gustaría conocer tu punto de vista de esto. ¿Cómo se siente tener un paro, un paro cardíaco? ¿Qué sientes en ese momento? La verdad, yo sentía como cuando le tomas a la coca bien fría, que te raspa así en medio. Ajá. Te sientes como vas raspando y hasta le haces, ¡ay, güey! Sí, 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 sí. Así. Bueno, eso fue lo que sentí. Sentía que algo me estaba raspando en mero medio del pecho. Te digo porque a mi papá le dio un infarto también y dice que te dan como agruras y cuando te están dando te dan muchas ganas de ir al baño. Eso me dijo. Sí, sí, sí. Ajá. Y eso te digo, o sea, como agruras así. Ajá. Tu papá sí te lo explicó bien. Yo te lo digo con una coca porque me ha pasado muy seguido con las cocas bien heladas. Ajá. Pero sí, o sea, se siente eso, el dolor o el que te raspa en mero medio del pecho. Ajá. No sabía ni qué era. Le dije a mi querente en el trabajo, le digo, oye, este, no, no te quiero preocupar, pero ¿me puedes llevar al hospital? Me dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Le digo, ¿me está dando un ataque? No manches. Ok. Hicimos siete minutos del trabajo al hospital. Ajá. Con eso te digo todo. ¿Cuántos años tienes tú, perdón? Treinta. Ok. ¿Y luego? Llegando al hospital, me conectaron todos los aparatos. ¿El electro? Ajá. Sí, 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 de volada. Me empezaron a checar y yo le dije a la doctora, a la urgencióloga, le digo, mi cardiólogo es tal persona, ya le hablé, ya viene para acá, me dijo que estaba en el hospital. Nada más dígale que pues ya me voy, ¿no? Ya me estaba despidiendo de todo. No manches. ¿Y luego? Y lo que le dije a mis padres fue, yo nada más sentía como que la cama me absorbía. Ya dejé de sentir dolor, dejé de sentir todo y sentía que la cama me estaba absorbiendo. Ajá. Y ahí fue cuando le dije a mi gerente, le digo, mis papás ya vienen en camino, pero pues vienen del rancho, se van a tardar unas dos horas. Nada más diles que cuiden a mi niña, tú sabes cuál es mi seguro de vida, mi seguro de gastos médicos, ya está también enterado todo. Yo ya me estaba despidiendo porque pues uno sabe, ¿no? Cuando, cuando se tiene que ir. Ajá. Y la verdad, lo que pasaron, bueno, lo que yo viví, esos siete segundos, estuvo bien raro. Porque yo nada más escuché que la máquina empezó pip, 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 y cuando escuché el pip, hazle cuenta que entré en sueño. Ajá. Y empecé a soñar que estaba en una casa en el cielo, pero yo caminaba por los pasillos de la casa y la casa me sacaba. Haz de cuenta que el piso era como escalera eléctrica, ¿no? Se movía para afuera. Y me sacaba, me estaba sacando. Y yo corría para meterme otra vez y cada vez se movía más rápido la cinta. Y yo cuando dije, ya, 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 ya fue mucho, ya me cansé, ya, me voy a dejar que la sacan, la casa me saquen. Empecé a escuchar la voz de mi hija. Ven, papi, ven, ven. Y empecé a correr más. Nunca dejé que la casa me sacara. Ajá. La verdad. Pero cuando me desperté ya estaba en cuidados intensivos. ¿Cuánto tiempo había pasado más o menos? Como cinco horas. Ay, caray. Y esto te fue rápido, me imagino, ¿no? No, y yo sentí que, pues, a mí me pasó eso en urgencias. O sea, yo ni cuenta me di cuando llegaron mis papás ni nada, nada, nada. Simplemente me llevaron, me hicieron una crioblación ventricular izquierda. ¿Fue en la 34? No, no, no. Con seguro gastos médicos en el hospital Oca. Ok. Este, pero yo no sentí el tiempo, la verdad. O sea, ya cuando me desperté, yo pensé que me había muerto, la verdad, porque como perdí temperatura del cuerpo. Ajá. Este, me tenían acostado en la camilla y todo tapado con una bolsa y me estaban inyectando aire caliente. Y yo dije, ok, ya me morí, me están quemando, o sea, es mi último momento de lucidez. Y no, o sea, me estaban inyectando calor. No, man. Porque mi temperatura bajó demasiado y, pues, ahí estaba peleando entre la vida y la muerte. Y estaba muy, muy, muy raro, ¿no? Porque mucha gente que dice, es que me morí y regresé y vi cosas, digo, pues, yo, como te platican de que vas a ver la luz, ¿no? No, yo me sentía bien tranquilo, que todo estaba bien. Nada de dolor, nada de nada. Nada de dolor, ya no sufrías nada, ni te acordabas de cuando tu ex te engañó, nada, nada, nada. Ajá. Todo estaba muy tranquilo. Y es lo que le platico a mi novia, de que está bien difícil, porque, pues, como te digo, o sea, yo con una niña de tres años, obviamente, que quiero estar todo el tiempo que ella necesite, ¿verdad? Ajá. Pero al mismo tiempo era una tranquilidad de que, ok, o sea, ya no voy a estar aquí. No sé, o sea, no sabía explicártelo, pero estuvo bien raro. Y esto fue hace dos viernes. ¿Podría tratarse, a lo mejor, de un alivio? No sabría decirte la verdad. Híjole, qué fuerte, qué fuerte, ¿eh? Lo que me platiques, está muy, muy loco. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que hay algo más allá, después de que te pasó esto que te acaba de pasar? Te voy a platicar otra cosa súper rápido, o sea, yo como que platiqué la primera vez que hablé contigo, porque yo en la prepa hacía lectura de cartas, amarres, desamarres, reversibles, protecciones, curaciones, limpias, barridas. Sí. O sea, yo estaba súper metido en la santería. Sí, me acuerdo de tu primera llamada. Sí, como te platiqué, no, o sea, falleció mi primer bebé y yo ya sabía que iba a fallecer. Sí, sí, sí me acuerdo. Y ahora que me pasó a mí fue, ok, ya, cálmate. Ya tienes que estar bien por tu niña, tienes que estar bien porque soy un sustento para mis padres. Y no sé, o sea, después de que pasó esto, te digo, fue hace dos viernes, hace dos semanas. Ajá. Estuvo súper rándomo, o sea, y como me dice mi mamá, estabas muy estresado, ¿qué tenías? Le digo, nada. Yo almorcé en el trabajo y de repente me sentí bien mal. Y lo que me dijo una persona que, un contacto de un brujo de Catemaco, me habló y me dice, oye, que te me estabas yendo, no te dejes papi, te están haciendo algo, le digo, es que ¿quién me está haciendo algo? Dime tú para poder, para poder defenderme. O sea, él sabía ya lo que te había pasado. Él me habló y me dijo así, así de huevo, sin que yo le dijera nada, me dijo, que te me estabas yendo papito, cuídate más, te están chingando. Ajá, te están fregando. Te están fregando. Y yo dije, ok, le digo, ¿pero quién o cómo? Me dice, no, pues es una chava, así, así, así. Digo, no, pues, pues para saber, ¿no? Oye, no, no, no. El problema es que, pues, así como me la describió, es la mamá de mi hija. Según ella estaba bien preocupada también. Pero, pues, es que tampoco no hay que tomar todas las cosas por hecho, creo yo. Digo, primero que nada, qué bueno que estás con vida. Yo, por lo que sé, o sea, lo poquito que sé de ese tema, digo, después de que mi papá le dio el infarto, sé que cuando a una persona joven, como tú, le da un infarto, las probabilidades de que sobrevivas son muy, 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 muy cortas o muy bajas. Porque el corazón es tan fuerte que cuando te da el infarto, ahora sí que casi, casi se te revienta, ¿no? Entonces, este, es lo que yo sé. Corríganme si estoy equivocado, por favor. No, 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 está siendo correcto. No me gustaría dar información equivocada. Los estudios que me hicieron fue el electrocardiograma, un eco de corazón, de corazón contraste. Me hicieron de todo y me dijeron, es que estás bien. O sea, tu corazón está bien. Este, no sabemos por qué te quiso pasar eso. Ajá. Y te digo, o sea, de estar bien, yo empecé a sentir cómo me iba. O sea, yo empecé, yo me empecé a sentir mal y le dije a mi gerente, llévame al hospital. ¿Por qué? Porque ya no voy a durar aquí. ¿Sabes lo que se me hace muy cañón? Eso. O sea, cómo, cómo tú solo pensaste, ya me va a llevar la que me trajo. Y empezaste a decirle, tú vas a hacer esto, aquí está así y esto está, o sea, está muy cañón que pienses eso. O sea, está muy cañón que una persona diga, ok, me voy a ir. Este, vamos a hacer estas cosas así, ya está. Y cuídame a mi niña y esto y lo otro. Digo, está muy, 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 muy complicado todo eso, eh. O sea, sí es complicado, pero después de todo lo que he vivido, Julio, la verdad es... No, los pies súper en la tierra, los tienes, me queda más que claro eso, eh. La verdad, yo lo pienso y se escucha muy frío, pero... O sea, yo le digo a mi mamá, oye, tengo las cosas aquí, toda la papelería está acá. O sea, yo ya me estaba despidiendo ya. Ajá. No, hombre, qué fuerte. Este, pues, vuelvo a decirte, qué bueno que estás muy bien. Eh, ojalá que...